Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Mi nombre es Teresa y un nuevo día. Estamos aquí con tu lectura. Vamos a ver qué es lo que está por venir. Vamos a empezar con trabajo y economía. Después vemos tema sentimental. Las tres primeras cartas que tenemos es el diablo, la reina de bastos y el lomo. Te vas a meter en una aventura, en una aventura profesional, en una aventura empresarial, en una aventura de negocio. Vas a dar el salto. Como que voy a poner algo por mi cuenta, voy a trabajar para mí. Puede que a lo mejor te dediques a comprar algo, a vender cosas, a la compra y a la venta de algún artículo. Pero tienes que tener las cosas, digamos, muy claras. Aunque te lances a la aventura, ten las cosas como muy colocadas en tu cabeza. Que tengas los pies en la tierra, que avances, pero con sensatez. No que te tires ahí sin tener unos presupuestos, sin tener todo más o menos como va a ser. Y aquí nos están hablando de que podemos encontrarnos con muchos problemas. Puede que estés pensando en asociarte con alguien. Mucho cuidado, porque es una asociación que va a ser complicada. No, no. Lo siguiente. Y puede que entre en un estancamiento ese proyecto o un parón, ese proyecto por las personas con las que te vas a juntar. No son personas confiables, personas que te pueden dar las vueltas con respecto al dinero o a la inversión que tienes que hacer. así que mucho cuidado con eso porque aquí puede pasar de todo claramente esta carta del loco nos está hablando también que puede ser pues como una aventura que no salga nada bien parece ser que las cosas no van a estar como muy claras las cuentas tampoco van a estar muy claras y tú vas a tener que estar digamos soltando dinero soltando dinero y al final al final aquí nos están hablando de que el proyecto se queda parado se paraliza por lo tanto mucho cuidado porque vienen conflictos estas tres siguientes cartas es un rey de espadas un caballo de espadas y un cuatro de bastos por lo tanto mucho cuidado con esto te hablan de que tengas rigidez que pongas unas normas que tengas bueno pues las cosas bastante claras para no tener tantas sorpresas porque vienen sorpresas y vienen cosas que no te van a gustar por lo tanto actúa con mano dura y corta las cabezas que tengas que cortar pero sobre todo salva salva tu inversión salva tus ingresos ¿de acuerdo? siguientes tres cartas tenemos un cuatro de copas tenemos una sota de espadas y tenemos un diez de bastos nos vuelven a decir lo mismo que cuidado 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 puede que tengas que cortar con alguna situación de tu actual trabajo porque tienes una carga impresionante de trabajo y puede que tengas que poner firme algunas personas te han adjudicado obligaciones o trabajo o misiones que no te corresponden y que la carga es tan grande hay pues que te limita mucho te limita con tiempo que no tienes tiempo para ti te están hablando de que hagas alguna actividad que te reporte un poquito de satisfacción que te reporte alegría o descanso o que también te tomes un respiro un poco de descanso porque puedes llegar a tener un poquito de estrés así que vamos a dosificar un poco este tipo de trabajo o vamos a delegar también podemos delegar en otras personas podemos repartir un poco la carga no tenemos por qué nosotros llevar tanta carga de trabajo y otras personas de alrededor pues que estén prácticamente todo el día sin hacer absolutamente nada y eso se da muchísimo en muchos trabajos siempre hay los listos las listas que se escaquean que si ahora es el desayuno que ahora es el bocadillo que voy a hacer esto y eso pasa en todos los sitios vale seguimos sota de oros as de oros y seis de copas dinero tenemos como un resurgir vamos a a resurgir económicamente vamos a tener dinero vamos a a tener ingresos recurrentes vale para algunos puede que os llegue una noticia eh de que sepáis de alguien que hace mucho tiempo que no sabéis de una persona y de repente vais a saber de esa persona era una persona pues como muy querida y muy apreciada y a lo mejor esa persona te trae una noticia que te va a agradar mucho que te va a gustar y que te va a hacer feliz la noticia que te trae esa persona también puede que te ayude con el tema de trabajo algunos puede que volváis algún trabajo que habéis estado anteriormente pero vas a saber de alguien esa persona te la vas a encontrar o va a venir a a buscarte y te va a dar mucha alegría que esa persona se ponga en contacto contigo puede que sea un familiar muy cercano puede que estuvieses distanciados durante un tiempo hermanos padres hijos y hay ese acercamiento que nos produce lógicamente ese encuentro nos produce muchísima felicidad hay felicidad vale tenemos la carta de la fuerza tenemos un 10 de espadas y tenemos un 3 de de oros fuerza coraje y decisión vas a tener que tener para afrontar los problemas y las dificultades que se puedan ir presentando en el tema laboral puede que estés ahora ideando algún tipo de cambio en tu casa o te vayas a meter en obras en tu casa en una reforma en una construcción y van a surgir muchos problemas con respecto a esto así que puede que tengas que actuar con mano izquierda con mano izquierda vale para que el proyecto no se pare para que eso no no se quede ahí y las cosas más o menos sigan avanzando sigan evolucionando porque a veces con la violencia con la fuerza con el enfado con la rabia no conseguimos nada a veces con con una palabra dulce educada y con mano izquierda digamos que podemos controlar a la fiera mucho mejor y llevar un poco a a nuestro terreno o a que las cosas prosigan y no se paren pero vienen momentos de que van a surgir bastante problemas en ese en ese ámbito de acuerdo bueno vamos a continuar personas que estáis ahora mismo en una relación de pareja que es lo que viene vale pues tú puede que estés esperando que te llegue algo de de una una comunicación de algo que estás esperando con respecto a una resolución judicial con respecto a alguna documentación esto te llega te llega y te va a proporcionar lo que llega te proporciona bienestar te proporciona un cambio importante en tu vida de acuerdo caballo de oros tres de oros caballo de bastos vais a hacer como una remodelación unas obras en la casa vais a contratar a gente vais a estar ahí haciendo esos cambios en el hogar en la casa de acuerdo vamos a ver conflictos vamos a tener conflictos en la pareja los dos puede que los dos no penséis igual con respecto a algún tema y esto bueno pues te crea disgusto te crea enfado te crea bueno pues incluso ese malestar que te vas a dormir y estás ahí con la cabeza dándole vueltas a la situación y no solucionas nada lógicamente tienes que digamos controlar un poco esas emociones esos pensamientos para que bueno no te afecte más de lo que te debería afectar la situación por aquí tenemos a alguien de tu entorno alguien cerca puede ser alguien de familia porque tenemos este siete de espadas un rey de copas y tenemos el nueve de espadas por lo tanto alguien nos está como te diría traicionando un poco o engañándonos y te están diciendo con este ermitaño con el nueve de bastos y con el nueve de oros nos están diciendo párate un poco tómate un poco de tiempo para ti para reflexionar para ver qué es lo que está pasando con más claridad analizar la situación desde otro punto de vista diferente y desde la calma y entonces podrás tomar alguna decisión pero mientras que no entres en calma no vas a ver la solución no vas a ver la luz por eso te dicen que te tomes un tiempo aquí en la relación porque esto entre los dos no nos ponemos de acuerdo para solucionar un conflicto cada uno tendrá su conflicto diferente por lo tanto es bueno que tú te tomes tu tiempo para ti la siguiente carta los enamorados tenemos aquí tenemos el sol tenemos un 6 de oros por lo tanto nos están hablando las cartas de que hay amor en la relación aunque tengamos nuestros conflictos tengamos nuestros problemas nuestras confrontaciones pero que hay amor por parte de los dos que es lo más importante para vencer todo tipo de obstáculo que se presente tenemos el sol el sol es la felicidad es el éxito vamos a tener cosas buenas dentro de la relación puede que también tengáis algún problema de dinero y que tengáis que pedir alguna ayuda o estáis tramitando algún préstamo pero aquí tenemos como que alguien nos ayuda con el tema económico que vamos a salir adelante perfectamente en esa situación que podamos atravesar más adelante vamos a continuar con las personas que en estos momentos no tenéis una relación de pareja vamos a ver qué es lo que viene tres cartas ocho de bastos el ermitaño y tenemos un rey de espadas de acuerdo bueno pues alguien se va a comunicar con nosotros vamos a saber de alguien o una noticia que llega y esto viene todo con rapidez con rapidez esa noticia esa noticia llega rápido puede ser que nos comuniquen acerca de un trabajo que estábamos esperando que no llegaba o estás esperando una resolución de documentos de papeles que ha estado parado que ha estado muy parado y parecía que eso no iba a llegar nunca no se iba a resolver nunca bueno pues eso eso está eso está en marcha tres siguientes cartas tenemos un tres de espadas un ocho de espadas y tenemos unas de espadas bueno bueno conflictos con nuestras emociones con nuestros pensamientos y con nuestro estado interior anímico parece ser que el estado anímico va a estar un tiempo tocado un tiempo de malestar has podido sufrir una decepción sentimental recientemente y esto te te mantiene en un estado pues normal de de confusión y de de desgana y de tristeza te están diciendo que cortes lo más rápidamente posible con esas emociones con esos pensamientos que lo único que hace es al final todo eso nos destruye anímicamente vamos a continuar tres cartas bueno a ver un nueve de espadas un caballo de bastos y la templanza seguimos vamos a estar durante una temporada durante una racha manteniéndose malestar esa esa tristeza esa confusión ese preguntarnos por qué ha pasado qué es lo que ha pasado por qué me ha pasado esto a mí las decepciones duelen mucho y se tardan mucho en superar una decepción amorosa de alguien a quien amábamos y confiábamos uff se tarda mucho y aquí no va a ser fácil aquí también nos están hablando de de un cambio de un cambio laboral siguientes cartas un 6 de espadas un 7 de oros unas de bastos aquí hay un viaje como que tú sales o vas a alguna parte o te vas a algún sitio y económicamente vas a ver los frutos de un poco de de tu esfuerzo de tu trabajo porque está aquí muy reflejado el tema laboral el tema trabajo puede que te refugies en el tema trabajo para bueno pues la mente que esté un poco así como distraída en otras cosas para no pensar en lo mismo reina de copas 4 de oros y 8 de copas bueno parece ser que a ver ahora mismo en tu actual circunstancia el amor no va a hacer acto de presencia digamos de manera inmediata aquí no te está te habla de bueno pues de algo personal que tú estás viviendo a nivel personal de una transformación que tiene que que se tiene que producir económicamente vas a estar bien vas a estar ahorrando dinero vas a estar guardando dinero y más adelante empezarás a ver nuevas posibilidades en tu vida nuevo futuro nuevos horizontes te irás planteando otras cosas bueno parece ser que por aquí ya cambia la cosa tres siguientes cartas otra de copas dos de copas y dos de gastos una nueva puerta se abrirá pero pero tiene que pasar mucho tiempo tiene que pasar mucho tiempo llegar al amor llegar a una relación romántica con muchísimo amor por parte de los dos una persona algo más joven que tú de signo agua y puede que esta persona esté lejos de ti no esté cerca de donde tú te encuentras actualmente pero hay por delante un trabajo que hacer de de recuperación a nivel personal pero también vas a tener cambios a nivel personal económicos de trabajo es que tiene que haber una transformación a nivel interno personal antes para que se empiecen a mover un poquito las cosas de acuerdo bueno y ahora antes de terminar vamos a ver qué mensaje tienen los ángeles de la Atlántida para ti en el día de hoy tenemos el arcángel raciel que te dice que tus sueños son uno de los oráculos más poderosos a lo que accedes te dice que raciel ilustra que se están filtrando mensajes a través de tu reino de los sueños en este momento lo que te ayudará con tu próxima decisión vital importante no te preocupes si no puedes recordar tus sueños ya que el inconsciente los tiene almacenados para que el yo superior el yo sublime los interprete intenta de todas formas llevar un diario de sueños sobre todo para desarrollar la capacidad de interpretar las metáforas de esta parte de tu consciencia siéntate en una quietud total para ayudar en la interpretación de tu conciencia te dice que raciel te sugiere que te estás esforzando demasiado y por lo tanto este arcángel que todo lo ve quiere que descanses y te retires esta es la carta de la orientación divina ya que raciel está de pie a la izquierda de Dios y administra muchos secretos directamente en tu alma bueno pues este ha sido el mensaje del arcángel del oráculo de los ángeles de la Atlántida para ti en el día de hoy espero que esta lectura haya podido contestar alguna de tus preguntas recordaros que estoy regalando una tirada totalmente gratis personalizada conmigo y los que queráis participar lo podéis hacer perfectamente estando suscritos al canal si no lo estás te puedes suscribir y dejándome un like en el vídeo y un comentario ya estarías participando de esta lectura que regalo una a la semana de acuerdo nos vemos en tu próxima lectura bendiciones y te dejo toda mi paz y te dejo